Falla, diablo que culo más cabrón tiene la gaya Yo no me sé su nombre, Sofía o Natalia Me gusta porque tiene un corte que es de Italia Dice la guagua de Paz, pido fotos pa' la historia Siempre está dura y se parece balongoria Que es solo una aventura, que el amor le tiene fobia Cuando acabamos dijo que me queda en su memoria Era que un día y se quedó 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 No go do you in the mini mani And get your love in the body, na di coco She make a follow you go anywhere you go No time to, baby, let me know Make a day for your body like a tattoo We go do anything where you want to I rush in your mind when I come through Think that there nothing where I can do Can't do Get your body in a fire Oh baby